Preview my friends os estoy enseñando aquí mi nuevo televisor 4K ojito, 4K color blanquito un LG color blanquito como mi PC gamer, 4K, Ultra, Mega, HD y todo el tema eeeh debería limpiar eso es que he quitado la papelera y se me ha caído todo porque estaba ahí bueno, en fin, está toliendo todo el suelo lleno de pitos y bueno, no sé hemos venido al televisor pues un televisor 4K, ojito se ve muy bien he estado haciendo pruebas, he estado jugando al Asus Crivalhalla, he intentado grabar algo pero no se me ha grabado, se me ha grabado todo de negro porque, yo que sé, habrá que hacer algún ajuste alguna movida detectar la otra pantalla que tengo ahí abajo pues como principal y está como en la secundaria y entonces no sabía hacerlo, no... pero bueno, da igual, amigos eeeh este televisor lo tengo más bien para cuando quiero jugar yo a 4K pero para subir vídeos a Youtube pues todavía no es no es viable subir vídeos a 4K porque poquísima gente puede reproducirlos, no? entonces no merece la pena el esfuerzo, no? aquí están las entradas esta entrada no sé qué es es una ranura un poco rara será para disco duro? no sé tengo aquí conectado la NVIDIA Shield aquí el ordenador tengo ahí puesto el internet tiene una entrada de USB para disco duro otra HDMI tiene ahí más entraditas esta montura la voy a poner en Amazon voy a poner enlace a la tele y a la montura esta montura la compré yo aparte no venía con esto vale 30 euros pero la verdad es que es buena eh entera de metal 30 y algo de metal y lo sostienen todo de puta madre le he podido ajustar el ángulo y todo tienen para ajustar el ángulo para ajustar verticalmente y es súper rígida no se mueve nada vale? voy a enseñar cómo lo coloco bueno, me voy a enseñar a ver lo voy a colocar y lo vais a ver a ver ok se mete hasta ahí lo que es bastante ¿no? lo tengo inclinado para abajo para cuando yo esté aquí sentado pues tengo ahí mi pantalla y ahí puedo ver el Twitch por ejemplo si estoy haciendo un directo en voy a quitar 35 porque estos son unos cabrones y luego me echan para el vídeo por enseñarles ahí está ahí estoy yo y ahí está Redpult de Dallas patrocina este vídeo pues ahí está amiguitos tiene internet tiene canales de internet yo puedo coger ahora el mando por cierto muy chulo tiene una rueda el mando tiene una rueda y cambio los canales y me cambia con la rueda de los canales de internet ahí se están pegando este canal no está en 4k pero este es un canal por ejemplo de peleas son canales americanos ojo se llama como yo contenido relacionado con hkfc archives calla coño calla hostias a ver es que perdón calla hostia a ver ojito eh ojito eso o el otro que no hemos visto quién era ojito 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 y bien estoy ahí eeeh eeeh ahí empieza ahí empieza espera si es que con ese nombre te llamas igual que yo con ese nombre es fácil que ganes tío eres la clave ese nombre pues nada vamos a cambiar el canal tan fácil como dar a la ruleta y me cambia pues a ese y si doy ruleta abajo si doy ruleta arriba me cambia a los canales que tengo de internet que había uno que era de de que se pega no osea de de fails no dust latido el de latido no lo pongo que pone en reggaeton tío y me entra la cara de vomitar fail army este este me gusta vamos a ver ojito eh ojito ojito se ve bastante bien los videos estos no son en 4k pero ahora si me diréis que la resolución no es buena eh que no se ve no se ve mal eh se ve bastante bien aunque de eso estos videos no son en 1080 o menos a ver si pongo un video en 4k pues os carguéis las patas abajo eh por cierto se puede controlar con el móvil eh tengo aquí una aplicación me doy aquí al botón le doy aquí al botón y me sale me sale esto le doy aquí al al pad este y ahí se ve la movida esta y ya puedo subir y bajar el volumen y hacer todo con el este así que puedo dejar el el por ejemplo el mando en enoquece la mesilla de noche y yo controlar esto de aquí con con el móvil ¿sabes? ahora por ejemplo doy aquí ah doy aquí ¿ves? y me sale componente HDMI la SIEL vamos a poner la NVIDIA SIEL y ahí me la pone vale pero la SIEL ya si que la tengo que controlar con el mando de de la NVIDIA SIEL pero está actualizando ya la tercera vez está actualizando y ya está actualizado bueno vamos a aprovechar esto es la SIEL esto ya lo controlo con el mando aquí ya no hay más tutia pero aquí puedo tener juegos aquí puedo tener juegos de NVIDIA Games puedo sincronizar mi ordenador si no quiero jugar con cable para no tener que estar cambiando de resolución y cosas tenemos ahí al presidente un mensaje urgente para los españoles todo muy bonito tenemos el Twitch me gusta mucho esta tele en principio me está gustando mucho y no da mucho error y es bastante rápido atacan a Ibai de la peor forma pobre Ibai tío pues vamos a ver ¿que buscamos? ¿un vídeo en 4K? no, lo vamos a buscar en 8K tenía por ella el Vegetta 777 mira este vídeo lo he visto antes y he flipado eh espera que no tengan copies por favor a ver espérate vamos a poner un poquito más mira desde mira donde iba iba bien que hay que pegar a Will Smith un tiro a uno está enfadado Will Smith va a ir a la línea ¿que pasa aquí? me voy a poner de pie mira se le ven los poros el vídeo este que estoy grabando estaba en 1080 pero mira se le ven los poros aún en 1080 que estoy grabando mira que se ve todo hasta el grano de la nariz se le ve no parece que estoy grabando en la pantalla parece que estoy grabando a Will Smith en verdad está aquí en meditación Will Smith Will Smith está en meditación con un francotirador apuntando a un telín mira, mira como se le ven los ojos se ve el reflejo se ve bastante reflejo pero porque es un panel ahí está ahí se ha cargado es un panel IPS ¿no? pero yo si cierro la esta no me da mucho reflejo la verdad no me da mucho reflejo pero yo si ahora apago me sigue dando reflejo es que tengo daros cuenta que yo tengo aquí tres tres ventanas ¿sabes? por algún lado me quiere dar reflejo pero bueno a mi no me molesta porque el reflejo me queda muy para allá pero ahí está ahí dice a Will Smith en 4K se le ha cargado no se que es una máquina el Will Smith ¿eh? le pega un tiro ahí en movimiento pues eso amigos no se lo más enseñaros tiene distintos modos también os estoy pensando que os vais a pensar que me está patrocinando aquí pero ahora ya que se me estoy contento con el este tiene distintos modos de vídeo de visualización yo por ejemplo de aquí a Echo tengo Echo tengo modo cine se ve más como sepia tengo un modo de portes que le da más color le da más color y seguramente vaya más rápido porque necesita movimiento el modo juego hace que vaya súper rápido en los juegos mejora la el input lag ¿no? cuando está desactivado tú por ejemplo mueves el ratón y se mueve mueves yo ahí muevo y hace así y un segundo después se mueve pero pones en modo juego y va más fluido ¿sabes? no tanto como el monitor este que este es de de 4 milisegundos y este es de 9 entonces se nota un poquito que va un poquito más lento de la televisión pero va lo suficiente rápido como para jugar ya lo he probado y va genial para jugar ¿eh? lo digo no hace falta sea de 1400 hercios o sea de 144 hercios ni nada va perfecto así a 60 frames y es que no me hace falta más tío porque para los juegos que voy a jugar a en la televisión aunque vaya a 60 fotogramas me sobra no sé por qué estoy usando esto si estoy con el mando pues nada no sé qué me vas a enseñar espero que os haya gustado la tela a mi me encanta tío esta es la polla y encima de nuestra cara estaba la he comprado a 300 y poco euros que es lo que cuesta cualquier televisión ahora mismo de 1080 es decir por el precio de una 1080 tengo una 4K ¿qué más puedo pedir? ¿qué es eso tío? el carnero ese ok ¿dónde va? se ha ahorcado ahí va que se ha ahorcado la oveja se ha matado Paco no 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 una oveja intentando ahorcarse porque está en una isla desierta buen cortometraje buen cortometraje no se ve mal está bien está bien el panel este es IPS igual que este de abajo ¿eh? es el mismo tipo de panel solo que este refleja un poco más porque es cristalizado ¿no? es un panel cristalizado lo voy a apagar para que vosotros lo veáis vamos a apagar la televisión ves es un panel cristalizado refleja todo refleja todo en cambio yo apago este monitor este ahí está y es un panel en color mate entonces en teoría refleja menos pero como veis veis en este de abajo es color mate los dos son paneles IPS en este me reflejo en este ¿no? ¿vale? pero los dos los paneles IPS también deslumbran ¿vale? siempre tienes ahí la lucecita pero bueno se ven ambos muy bien ¿eh? el contraste es muy bueno en ambos y y a mi no me molesta la luz la verdad bueno sin más voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado en mi caso os agradece si tenéis alguna duda sobre el televisor decídmelo en los comentarios y este es mi nuevo setup amigos un poco sucio y disordina todo tengo que regalarlo no he terminado todavía amigos tengo que recoger todos los aspitos tengo que recoger la habitación en general pero bueno todavía no está terminada toda mi habitación todavía me falta un armario por la parte de atrás para colocar toda mierda que tengo por ahí tirada y bueno pues así más o menos está va bueno está bien está bien ¿no? bueno sin más me voy a ir a comer que son las dos hasta la próxima